La agua se ha convertido en algo fundamental para nosotros, ya que sin ella no podríamos vivir, y pues bueno, el agua en si debería ser gratis porque no la provee en nuestra misma naturaleza, pero pues como yo les he mencionado ya todo está a la venta, y pues de modo hay que acostumbrarnos a esto. Yo no he tenido problemas con SAS, cabe mencionar, nunca me ha ido mal en un pago, pero esto lo hago para unas personas que me comentaron que tienen algunos problemas con sus pagos, entonces ahora les voy a explicar. Hace tiempo conocí a un vecino que debía aproximadamente 109 o 110 mil más o menos pesos en el agua y no lo había pagado, o sea muchos ya lo amenazaban con que lo iban a embargar y esto y lo otro, sin embargo no se supo si lo embargaron, ¿por qué? Porque la persona simplemente se desapareció por un tiempo y después regresó y aún sigue viviendo en donde mismo y no lo han embargado y ya tiene algo de tiempo. Pero depende de todo porque no siempre es lo mismo, o sea, hay personas que han sufrido la desdicha que desde 5 mil pesos les han cortado el agua, pero hay gente que, o sea, en sí, desde que dejó de pagar y ya lleva años y ya debe bastante y no se la corta. O sea, todo depende de muchos factores y pues bueno, o sea, ¿qué les recomiendo que hagan en estos casos? Pues miren, es como cualquier cosa, una vez que te la cortan y no vas a pagar, pues ya no hay de otra, más que sacar otro contrato a nombre de otra persona, un familiar cercano, alguien que viva en tu mismo domicilio, que sea mayor de edad, que te saque otro contrato. Y que ponga simplemente otro medidor, porque a veces no te aceptan el mismo contrato porque tiene el mismo medidor de luz y es el que te piden de comprobante o X cosa. Así en cualquier otra empresa, por ejemplo, vas a sacarme de cable y alguien debe ir a tu domicilio, puedes sacarlo a tu nombre, pero tiene que haber otro medidor de luz, así igualito. O sea, esa es una manera porque en sí, una vez que te lo cortan, está muy difícil si no vas a pagarlo, está muy cabrón. Y si no tienes dinero para pagar, o sea, si tienes dinero para pagar, pues puedes ir haciendo abonos poco a poco, pero muchas veces ya no te quieren aceptar pocos abonos, o sea, como yo les había comentado anteriormente, pocos abonos no los aceptan, o sea, ellos quieren todo el dinero. Y pues sí, la verdad, a veces hay mucha gente que desperdicia mucha agua y como aquí podrán ver en la imagen, muchísima gente desperdicia y desperdicia agua. Pero son millones de litros de, no hombre, de hectáreas que se desperdician de agua, es bastante agua la que se desperdicia todos los días, cada hora, se desperdician más subida. Y pues sí, o sea, la neta, a veces sí tiene razón, si no la vendieran, o sea, imagínense todo el desastre que haríamos nosotros mismos regando el agua por todos lados. Si regamos agua, una vez que nos la están vendiendo, o sea, que nos está costando, aún así desperdician mucha agua. No me imagino, si no te la, si no te la cobraran, imagínense todo lo que se desperdiciaría al día, o sea, es mucho, mucha cantidad. Y pues sí, o sea, mi opinión es que saquen otro contrato una vez que se rompa ese y no lo dejen llegar muy alto. ¿Para qué? Para que no pase a mayores de que los embarguen o algo así, si habrán dado algún documento. Pero es muy difícilmente un embargo no se hace como creen todos, creen que nada más es porque sí, falta que el juez lo apruebe. Y que ellos estén dispuestos a pagar los miles y miles de pesos que se gastan en las demandas. O sea, si ellos se pueden gastar unos 50 mil en demanda, o sea, tendrían que estar dispuestos a gastar en eso. Y segunda, falta que el juez lo apruebe, o sea, que es algo muy, 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 muy difícil. Así que, ustedes no tengan miedo en cuanto a esto, conozcan sus derechos. Yo se los haré un video sobre eso, para que ustedes conozcan lo que pueden hacer ustedes y lo que no pueden hacer. Hay cosas que mucha gente cree, e incluso, bueno, sí me ha tocado de otras cosas. Pero ya se los haré en otro video, se los quería explicar un poco aquí. Pero mejor espero a otro video y ya ahí se los explico más detalladamente. Así que, bueno, chavales, eso ha sido todo. Denle like, suscríbanse al canal. Activen la campanita, que ya saben que YouTube ya nos está mandando las notificaciones. Y pues, bueno, yo los veo en otro video, ya que este ya se acabó. Acábate, bicho video. Bueno, chavales, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!